hola qué tal amigos en el vídeo del día de hoy se muestra cómo el gordo arce y el kc se van a buscar autos a las agencias fueron a la jeep y estuvieron viendo algunos jeep que la verdad están muy suaves y también el kc le dice al gordo que si le venden la ranger aquí les dejo el vídeo qué bonito los carros me dan ganas de comprarlo pero ya lo vendieron pero no lo voy a comprar bonito carrito este muy bonito pero para carros bonitos este es su chingada esta troca si esta perra no verga está chilo de estos pero este está algo bien está tan perro la palomita esta que hasta la manera elija su chingada madre ya se le dio te ibas a enamorar de comprar traigo un calorón aquí en el traficar este como que le acabó un pájaro aquí parece un aguilar un aguilar un aguilar ni una rayada y firmamos marquitos todo el gordo arce y los todos no no ni una y tres clavos por otra parte también el buen chiquete subió los subió unas historias a su cuenta de instagram donde dice que ya pronto hará de nuevo vídeos y ya saben cómo es con sus ocurrencias lo que saca lo que inventa aquí les dejo también el fragmento y como andamos hoy amanecí pasado y todo de verga como de costumbre pero diciendo que amanecí más pasado de verga no sé algo bien aquí andamos gente que es ahora jueves o miércoles el día que sea siempre pasenla bien siéntense felices aquí andamos a la orden 2 esperando unos 2 que 3 4 cosillas para grabar otro vídeo no sé si este mes o el otro mes o el que sigue o este año pero de que grabo algo grabo algo de todas maneras trae a todos subir historias y decir pendejadas porque muchas veces me dicen eh wey me distuvo para la verga y me dio una historia historia tuya y la neta pues estuvo más de la verga porque por mirar puras pendejadas tuyas me trae de perdón gente es que tengo rato sin aquí a la cámara sin hablarte desde la cámara que pasó de arriba de mí eso fue el de pedo un vergas por venir aquí en el teléfono estamos gente buen bonito jueves bonito tarde para todos esto fue todo por el día de hoy amigos esperen mañana un nuevo vídeo acerca de los toys de todo lo que hacen y lo que suben a sus redes sociales dejen aquí los comentarios que les parece o qué opinan también recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones ya saben estamos a la orden con los toys